Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a nuestra iglesia de Santa Ana, especialmente quienes nos acompañan desde la seguridad de su hogar. Las intenciones de esta misa son en acción de gracias por Olga Martínez, por la salud de Aníbal Navarro y el día de hoy cumpliría años Ramón Amartínez y oramos también por su eterno descanso. Pongámonos de pie para iniciar nuestra santa celebración. Amor de Dios convócanos, amor de Dios haznos uno, que compartamos lo que recibimos para construir la comunidad. Y en el agua de vida nos convertimos en cuerpo del Señor. Amor de Dios convócanos, amor de Dios haznos uno, que compartamos lo que recibimos para construir la comunidad. Muy buenas tardes. ¿Cómo les va de calor? Sabroso, ¿verdad? A ver si así adelgazamos un poco. Bueno, pues bienvenidos nuevamente. Nos da mucho gusto tenerlos entre nosotros, sobre todo, para que como hermanos y familia en el seno de la iglesia podamos participar de la palabra del Señor, que constantemente nos exhorta y nos invita a sentirnos amados, a sentirnos parte de este reino. Pues que esta celebración en acción de gracias por todos ustedes, que nos ayudan, nos apoyan espiritualmente en su presencia y pidiendo también por todos y cada una de sus familias, para que el Señor siempre y sobre todo en momentos difíciles, sea el apoyo y sobre todo la ayuda en sus necesidades. También nos unimos en oración con nuestros hermanos que nos den por medio de estas redes sociales para que cualquier que sea su petición o su necesidad al Dios Padre, pues las ponemos en la patena como una ofrenda también para que ellos se sientan amados por Dios. De esa manera agradezcamos al Dios lo que nos dio toda esta semana, la salud, la vida, nuestra familia, el trabajo y nuestro hogar. Con este espíritu de fe iniciemos nuestra Eucaristía agradeciéndole con alegría toda su divinidad en medio de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté con cada uno de ustedes. Hermanos, aprovechemos este pequeño espacio que nos ofrece nuestra liturgia con este amor entrañable de Jesucristo, que desde la cruz supo amarnos y perdonar nuestros pecados. Nos pidamos el perdón de nuestras faltas, que durante toda la semana hayamos cometido en nuestra vida. Y alcanzando la sencillez de vida, decimos juntos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Cristo, Cristo, Él es el Señor. Quiere, 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 Él es el Señor. Oremos. Señor Dios, que has preparado bienes invisibles para los que te aman y funde en nuestros corazones el anhelo de amarte, para que, amándote en todo y sobre todo, consigamos tus promesas que superan todo deseo, por Jesucristo nuestro Señor. Los invito a que pongamos atención y escuchemos con amor la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Ezequiel Esto dice el Señor Yo mismo mostraré la santidad de mi nombre excelso, profanado entre las naciones, profanado por ustedes en medio de ellas, y reconocerán que yo soy el Señor. Lectura del libro del profeta Ezequiel En aquellos días, la mano del Señor se posó sobre mí, y su espíritu me trasladó y me colocó en medio de un campo lleno de huesos. Me hizo dar vueltas en torno a ellos. Había una cantidad innumerable de huesos sobre la superficie del campo, y estaban completamente secos. Entonces, el Señor me preguntó, Hijo de hombre, ¿podrán acaso revivir estos huesos? Yo respondí, Señor, Tú lo sabes. Él me dijo, Habla en mi nombre a estos huesos y diles, Huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor Dios a estos nuestros huesos. He aquí que yo les infundiré el espíritu y revivirán. Les pondré nervios, haré que les brote carne, la cubriré de piel, les infundiré el espíritu y revivirán. Entonces reconocerán que yo soy el Señor. Yo pronuncié en nombre del Señor las palabras que Él me había ordenado, y mientras hablaba, se oyó un gran estrépito. Se produjo un terremoto y los huesos se juntaron unos con otros. Y vi cómo les iban saliendo nervios y carne y cómo se cubrían de piel, pero no tenían espíritu. Entonces me dijo el Señor, Hijo de hombre, habla en mi nombre al Espíritu y dile, Esto dice el Señor. Ven, Espíritu, desde los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos, para que vuelvan a la vida. Yo hablé en nombre del Señor, como Él me había ordenado. Vino sobre ellos el Espíritu, revivieron y se pusieron de pie. Era una multitud innumerable. El Señor me dijo, Hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel que ha dicho, Nuestros huesos están secos. Pareció nuestra esperanza y estamos destrozados. Por eso, habla en mi nombre y diles, Esto dice el Señor, pueblo mío. Yo mismo abriré sus sepulcros, los haré salir de ellos y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel. Cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos, pueblo mío, ustedes dirán que yo soy el Señor. Entonces les infundiré mi espíritu, los estableceré en su tierra y sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo cumplí. Palabra del Señor. Demos gracias a Dios porque nos ama. Que lo confiesen los redimidos por el Señor, los que Él rescató de la mano del enemigo, los que reunió de todos los países, de norte y sur, de oriente y occidente. Demos gracias a Dios porque nos ama. Andaban errantes por un desierto solitario, no encontraban el camino de ningún poblado, sufrían hambre y sed, se les iba agotando la vida. Demos gracias a Dios porque nos ama. Pero gritaron al Señor en su angustia y los arrancó de la tribulación, los guió por un camino derecho para que llegaran a un poblado. Le damos gracias a Dios porque nos ama. Demos gracias a Dios porque nos ama, por las maravillas que hace con los hombres. Él calmó la sed de los sedientos y a los hambrientos los llenó de bienes. Demos gracias a Dios porque nos ama. Aleluya, 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 aleluya. Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los seduceos, se acercaron a él. Ese, uno de ellos, que era doctor de la ley, le pregunta para ponerlo a prueba, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Una ganancia, ¿por qué? Porque nos lleva precisamente a donde nosotros tenemos fe que es en Dios. Pero hasta donde hemos comprendido que la muerte es una transición para la vida. ¿A qué le tenemos miedo? cuáles son nuestros temores qué es lo que nos angustia realmente cuando llega el momento final de nuestra despedida o qué es lo que a nosotros nos da miedo hablar cuando tenemos que decir algo sobre nuestra partida escuchábamos en esta lectura del profeta Ezequiel sobre este innumerable montón de huesos huesos sin vida sin vida a la cual Dios promete darles vida mis queridos hermanos nosotros somos hechos de barro somos hechos del polvo y nos dice el evangelio al polvo volverás pero esa es una de las formas naturales propias de nuestra naturaleza terrena más no de nuestra esencia divina y ya lo dice Dios en este hermoso pasaje del profeta Ezequiel hijo de hombre ¿podrán acaso revivir estos huesos? yo respondí Señor tú lo sabes y él me dijo habla en mi nombre a esos huesos y dile huesos secos escuchen la palabra del Señor esto dice el Señor Dios de a estos huesos y aquí que yo les infundiré mi espíritu y revivirá por lo tanto no creo que debamos tenerle miedo a la muerte la muerte es solamente una transición es un paso a renacer a la vida de Dios y esos huesitos que nosotros tenemos tan frágiles tan débiles ¿verdad? solamente es una etapa de reposo es una etapa de descanso de tanto trabajo que hacemos en la vida a veces tenemos sufrimientos enfermedades prolongadas o tenemos enfermedades dolorosas y dices que a gusto estaría yo sin este dolor y es que a veces el dolor prolongado pues siempre nos ocasiona molestia nos ocasiona enfado y nos desespera y cuando llega a quitárselos por unos momentos decimos que a gusto me siento que confortado ahora que ha desaparecido esta molestia este síntoma que mi cuerpo no soportaba y a veces con el cansancio de la vida dices como quisiera descansar definitivamente yo digo que a gusto es cuando ya no despiertas cuando ya estás a gusto en un éxtasis profundo pero ya en la presencia de Dios ¿por qué tenerle miedo a la muerte? insisto San Pablo dice la muerte es una ganancia ¿por qué? porque nos traslada ya realmente al lugar de Dios entonces entonces es un reposo es un tiempo es un descanso para que al final de los tiempos estos huesos vuelvan a tener nervios vuelvan a tener músculos vuelvan a tener carne y vuelvan a renacer pero ya no humanos sino glorificados entonces no hay por qué tenerle miedo no hay por qué sentirnos frustrados porque nos vamos a ir de ese mundo pues vamos a volver hijos míos pero con otro espíritu con otra actitud con otra forma de vida ya no apegados a las cosas materiales de este mundo sino realmente libres de toda atadura libres de todo sentimiento que vaya en contra de nuestra esencia divina que maravilloso es eso que maravilloso es cuando yo desde el principio me preparo para tener una muy bonita despedida para yo salir de este mundo con ese espíritu con ese gozo con esa libertad y con la satisfacción de haber cumplido la misión que Dios me dio de ser siempre desde mi nacimiento luz del mundo entonces tengo que darle desde el principio luz a mis huesos que estos huesos cuando resuciten realmente resuciten glorificados para entrar al banquete de bodas como escuchábamos ayer precisamente en el evangelio después de haber cumplido la ley de Dios después de haber cumplido sus mandamientos el evangelio ampliamente nos recuerda este sentido de filiación a Dios para cumplir sus leyes cuáles son los mandamientos de la ley de Dios que palabras o que interrogantes de estos doctores de la ley para Jesús una tarea fácil por supuesto y eso lo hacen precisamente para ver si el decía no pues primero que nada tienen que adorarme a mi que soy Dios todopoderoso astutos no los hombres diciendo a ver si cae en una trampa pero como Dios va a caer en la trampa del hombre cuando el mismo crea al hombre él conoce sus pensamientos y sabía cual era su intención pues bien Dios Jesús les dice los mandamientos son estos amarás a tu Dios con todo tu corazón con toda tu mente con todas tus fuerzas y con todo tu ser y amar al prójimo como a uno mismo en eso se resume toda la ley y los profetas hermanos que es amar a Dios que es conocer a Dios o su ley simplemente reconocernos como criaturas suyas y verlos sobre todo y en todo encima de todo primero que nada a nuestro creador como nuestro Dios es contemplar realmente nuestra miseria y saber que somos criaturas de un ser poderoso a que nosotros llamamos Dios a que tenemos la responsabilidad de amarlo con amor con orgullo y sobre todo con una actitud de agradecimiento somos criaturas de él nos hizo perfectos entonces estos huesos serán perfectos porque él nos lo formó y quiere que estos huesos también se sientan privilegiados para participar un día del reino de los cielos si es que tus huesos no tienen una caducidad eterna tienen un reposo temporal para después ser glorificados y subir al reino de los cielos donde todo es alegría donde todo es plenitud pero primero que nada habiéndonos amado aquí en la tierra hablamos del amor hacia el prójimo hablamos del amor hacia nuestros hermanos pero hasta donde lo llevamos a la práctica realmente hasta donde sabemos amar profundamente hasta donde somos capaces ante aquella interrogante que le hace Pedro a Jesús Señor ¿cuántas veces tengo que perdonar yo a mi hermano? y dice San Pablo en esa carta a los corintios el amor lo perdona todo el amor lo justifica todo el amor no es egoísta ni se embanece no es presumido eso significa entonces que debe de existir en cada uno de nosotros como bautizados como esencia propia la nobleza y la capacidad de entender y de comprender la debilidad de nuestros hermanos amándolos como son y aceptándolos como son pero también el Señor por supuesto dentro de la búsqueda de la perfección nos invita a cada uno de nosotros si algún hermano de ustedes ve que anda por mal camino vaya y con toda caridad nos invita con todo amor con toda caridad ir y a decirle llamarle la atención con amor que se vuelva al camino de Dios que su comportamiento no es muy educativo no es formativo y que puede corromper la mente de los demás el Señor nos exhorta a que juntos como hermanos nos vayamos corrigiendo pero sobre todo en el amor para poder llegar a ser todos perfectos y que ese montón de huesos como pone al profeta Ezequiel a contemplarlos esos millones de huesos tendrán vida cuantos huesos abrimos aquí algunos ya no se nos notan por las lonjitas verdad pero sabemos de que estamos hechos sabemos que en esas lonjitas pues ahí también hay huesitos verdad muy bonito los huesos blancos blancos porque nunca les den sol porque están protegidos por esa carne que después volverá a resurgir de la nada para manifestar Dios su poder entonces hay que tenerle miedo a la muerte no no hay que tenerle miedo a la muerte cuando tú has vivido realmente como Dios nos manda sonreír siempre hay que sonreírle a la vida no hay que tener una actitud negativa a todo hay que sacarle solución y si no tiene solución no hay por qué cargar una culpa en nuestras vidas porque no hay todo negativo cuando hay cosas tan maravillosas como un paraíso que Dios nos dio para vivir entonces mis hermanos cuantas veces debo de perdonar a mi hermano hijo mío cuando se ama no se lleva la cuenta así de fácil cuando tú realmente amas no llevas la cuenta simplemente tratas de entender la vida de aquel hermano y al entender la vida de aquel hermano y comprender su vida entonces podrás amarlo y corregirlo con amor para que él con tu buen ejemplo con tus palabras sabias y sobre todo con ese amor con que tú te diriges a él salvarás una vida y transformarás en vida a un muerto que maravilloso es el señor alabaré al señor toda mi vida y como lo voy a alabar haciendo lo que le agrada cumpliendo sus mandamientos no es difícil cuando estamos dispuestos a amar que así sea nos ponemos en bien queridos hermanos nos hemos reunido en esta tarde de viernes para agradecerle a Dios lo que durante toda la semana nos ha concedido y que durante nuestra vida nos ha manifestado su amor para conmemorar el misterio de nuestra redención roguemos por tanto a nuestro Dios y Padre todopoderoso para que todo el mundo se llene de bendiciones y de una vida nueva diciendo Padre escúchanos por todos los consagrados a Dios para que con su ayuda puedan cumplir fielmente su propósito roguemos al Señor Padre escúchanos por la paz de los pueblos para que sin ninguna perturbación puedan servirte en libertad de espíritu roguemos al Señor Padre escúchanos por los ancianos que viven en soledad o enfermedad para que sean confortados por nuestra paternal caridad roguemos al Señor Padre escúchanos por nosotros aquí congregados para que sepamos usar de tal modo los bienes presentes con los que Dios nos deja de favorecernos que merezcamos alcanzar los eternos roguemos al Señor Padre escúchanos en acción de gracias por Olga Martínez y por la salud de Aníbal Navarro roguemos al Señor Padre escúchanos por el eterno descanso de Ramona Martínez que cumpliría años roguemos al Señor Padre escúchanos sé propicio Señor con tu pueblo suplicante aquí presente para que reciba con plenitud lo que te pide bajo su intercesión por Jesucristo nuestro Señor siéntese por favor no hay amor más grande que este dar la vida por sus amigos no hay amor más grande que este dar la vida por sus amigos yo les he amado a ustedes como el Padre me ama a mí permanezcan permanezcan en mi amor no hay amor no hay amor más grande que este dar la vida por sus amigos no hay amor más grande que este dar la vida por sus amigos yo les ordeno yo les ordeno que se amen que se amen unos a otros no hay amor más grande que este dar la vida por sus amigos no hay amor más grande que este dar la vida por sus amigos no hay amor más grande que este dar la vida por sus amigos no hay amor más grande que esté dar la vida por sus amigos por haber manos para que este sacrificio mío y de ustedes se agradable a Dios Padre Todopoderoso recibe Señor nuestros dones con los que se realiza tan glorioso intercambio para que al ofrecerte lo que tú nos dices merezcamos recibirte a ti mismo por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias Padre San siempre y en todo lugar por Jesucristo tu hijo amado por él por él que es tu palabra hiciste todas las cosas tú nos lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo nacido de la Santísima Virgen María fuera nuestro Salvador y Redentor él en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo sano por eso con los ángeles y santos proclamamos tu gloria santo 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 es el Señor Dios del Universo llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria oh sana en el cielo oh sana en el cielo bendito el que viene en el nombre del Señor oh sana en el cielo oh sana en el cielo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos Padre que santifiques esos dones con la fusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos los sí porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío del mismo modo acababa la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen tomen y deban todo ser porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan eso en conmemoración mío Señor mío y Dios mío este es Jesucristo vivo sacramento de nuestra fe cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz anunciamos tu muerte Señor hasta que vuelva Señor así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro Obispo Quede y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévalas su perfección por la caridad acompaña y bendice Padre Santo a todos y cada uno de esos hijos tuyos aquí presentes y a todos nuestros hermanos que se unen con nosotros en las redes sociales desde sus hogares para que cada una de sus intenciones y necesidades en este momento sean elevadas al Padre para que reciban cuanto del Padre necesitan ustedes acuérdate también Padre Santo en acción de gracias por todo lo que le has concedido a Olga Martínez en su salud y en su vida te pedimos también por la salud de Aníbal Navarro en acción de gracias por su cumpleaños de la doctora Arlín Suárez concédele que la gracia de este día se prolongue a lo largo de toda su vida te pedimos también Padre Santo por todos los enfermos del mundo entero de esta pandemia para que pronto salgan victoriosos y al participar de una vida nueva transformen también su espíritu en gracia y virtud en tu evangelio acuérdate también Padre Santo en el que fuera su cumpleaños de tu hija Ramona Martínez en su reciente fallecimiento de Marlene López de González y de todos los que han partido ya de ese mundo admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios con su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén 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 Elevemos al Padre la oración que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos de todo mal Líbranos de todos los males, Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concébele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos La paz del Señor Este siempre con ustedes Démonos como hermanos Un signo de paz Oredero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Oredero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Por enero Por enero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Danos la paz Dichosos los invitados A la cena del Señor Yo no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanar Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo Nos guarden para la vida eterna Recuerdo nuevamente Cómo hacer nuestra sagrada comunión Ponernos la mano izquierda arriba La derecha abajo Recibir la comunión Y después tomarla con la mano derecha E ingerirla Habiéndonos quitado nuestra cubrebocas Les pido lo hagamos Con la delicadeza y el respeto Con que se merece nuestro Señor Para evitar algún inseguro Gracias por su comprensión Yo soy el pan de vida El que viene a mí no tendrá hambre El que cree en mí no tendrá ser El que cree en mí vivirá El que coma de este pan vivirá 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 Para siempre Resucitará En el último día Nadie viene a mí no tendrá Si no lo atrae mi padre Yo lo resucitaré Yo lo resucitaré Yo lo resucitaré Resucitará En el último día En el último día El que Когда Él obe Star En el último día Muy solo El que coma de este pan En el último día, si no comen la carne del Hijo del Hombre, y no beben de su sangre, no viven de verdad, el que coma de este pan vivirá, vivirá para siempre. Él resucitará en el último día, el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí, y yo permanezco en él. El que coma de este pan vivirá, vivirá para siempre. Resucitará en el último día, yo soy la resurrección, el que cree en mí, aunque haya muerto, no morirá, vivirá para siempre. El que coma de este pan vivirá, vivirá para siempre. En el último día, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo. El Hijo de Dios, el Hijo de Dios, que ha de venir a este mundo. El que coma de este pan vivirá, vivirá para siempre. Resucitará en el último día, resucitará en el último día. El Hijo de Dios, que ha de venir a este mundo. Gracias. 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 Gracias.